Listo hermano, o nomás Aquí estamos, bienvenido Bienvenido a la raza, a toda la banda Saludos, saludos, gracias por estar aquí Gracias por apoyarnos, gracias por Por el apoyo que nos han dado hasta ahora Y pegamos que ya 500 verdad? Si, ah si Si, hay 500 seguidores Muchas gracias por el apoyo Este, pareciera Para muchos algo tan insignificante, pero creo que Lo que estoy viendo es que en Youtube Es más difícil agarrar suscriptores Que en seguidores en Instagram O así en otro lado, es más difícil Pero no hombre, ahí la llevamos poco a poco Poco a poco, gracias, gracias a todos Este, como andas hermano? Bien, aquí ya nomás, mirando que es el tema de ahora Bueno Escogimos poner un poquito Estas figuras Por el tema Que decidimos hablar Y es Pasó Me pasó recientemente Muchos, bueno Los que me siguen en Instagram Ajá Se darán cuenta que El podcast pasado hablamos de una línea Ajá Y lo dije yo en el podcast Dije, oye No hombre, espérame Le tengo miedo a esto porque Me está gustando la línea Y estábamos hablando de la línea de Musk Y pues que pasó Que a la siguiente semana Me lancé a buscarlos A conseguirlos Me gustaron Compré todavía más Y me agarré de un lote De Musk Y estaba pensando Algunos me dijeron ahí Uno puso ahí como que Qué decepción Otros Este, como que Ah, qué padre Qué chida línea ¿Y por qué te dijeron esa decepción? Lo siento Siento como que Como que No sé Tal vez por Cómo me dejé influenciar ¿No? Ok Así lo entendí No puso otra cosa Solamente puso Disappointed Sí, como decepción Como Pero entonces Yo te quería preguntar a ti ¿No? Ya hablamos de Cómo entraste tú al coleccionismo Pero sería bueno Por ahí revisitarlo Pero El tema es Cómo 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 inicias Qué te Qué te inspira A iniciar una nueva línea Si nada más coleccionas Por ejemplo Una línea Por decir Vamos a decir que Solamente colecciones Tortugas Ninja ¿Qué te decide ahora Comprar no sé Las nuevas NECA Monsters O si vas a comprar El Last Running La estatua O Porque Aunque sea nomás Tortugas Ninja O sea sea la misma franquicia Ajá Hay muchas líneas Sí, sí Entonces Me pasó recientemente De que Y yo soy así Yo veo una línea Me gusta Y me dejo influenciar Muy fácil La verdad Pero tú piensas Que si es fácil Que te dejas de influenciar así O Es por razón No Tiene que ser por Nomás porque Te gustó Cómo se mira la figura O qué Qué es lo que Para mí Hay unas Hay unas Hay unas líneas Que colecciono Que para muchos Tienen razón Y este Aquí volvemos al tema De De cuál es La forma correcta De coleccionar Entonces muchos En ese tema Es No, es que Si tú no lo viviste Si tú no viste Si no te Si no fuiste Si no viste La caricatura Cuando eras pequeño Si no Tuviste un contacto Directo con la franquicia Cuando eras pequeño Entonces ¿Por qué estás coleccionando? ¿Por qué coleccionas algo Que no viviste? O sea Mucha gente Conexiona O conecta Perdón Acá estoy haciendo Mi Spanglish Mucha gente Conecta El coleccionismo Con la nostalgia Pero también Con el pasado Lo que ellos Como dices tú Mirando Con la nostalgia Con el pasado Pero mirando la televisión Mirando los Ajá Y está súper bien Yo siento que es una de las Razones más fuertes Por las que Muchos coleccionamos Que es la nostalgia Te voy a decir verdad A mí La nostalgia Me trajo A los juguetes vintage Cuando empiezo A sentir la nostalgia Empiezo a acordarme De las líneas De las caricaturas Que yo veía Entonces sí Yo empecé Por la nostalgia En cuestión de las figuras vintage Ya todos saben Que empecé Decorando la La cueva Y demás Pero una vez que empiezo Con las líneas vintage Me empiezo a inclinar Por la nostalgia Porque empiezo a coleccionar Los shows que yo vi Pero también También Ya los que te conocen Ya saben que tú No nomás estás En una línea No bueno Y así Así dijiste ¿Desde cuándo dijiste tú? Bueno mira Yo voy a coleccionar Vintage Nostalgia Por eso Pero hay mucha gente Y hay gente que no Que no entiende eso Pero el último A mí Ese es el tipo Que así vas a coleccionar Tus figuras A mí Tu colección No, no, no Y está bien Yo estoy de acuerdo El problema que yo veo No es el problema Sino que La idea que tiene mucha gente Es que debes coleccionar Únicamente Lo que tú Experimentaste O si tú tuviste un contacto Con esa franquicia Cuando eras pequeño Es decir Encierra el coleccionismo Basado en su nostalgia Únicamente No digo que no esté bien Porque yo empecé A coleccionar por nostalgia Sí Pero después entran Otros factores Para mí Para mi gusto Entonces muchos son De cuestión de nostalgia Pero después yo tengo líneas Que Yo ni sabía que existían Ni el show Ni las figuras Ahora yo sabía De shows Que no sabía Que tenían figuras Como los Jay-Z Y los guerreros rodantes O había Que yo Ni pensaba Que había figuras De esa línea Entre otras Ahorita no tengo así O por ejemplo La de dinosaurios La de la familia Sinclair Tampoco sabía Que había figuras Hay ciertas líneas Que Después de que me entero Ah pero Pero si las vi De cuando era pequeño Pero hay mucha gente Que solamente encierra En su nostalgia La razón del coleccionismo Para mí es Y ese tema trata de Que te puede influenciar Aparte de la nostalgia Es La función del juguete Todavía Te interesa jugar Con el juguete O O el modelo O el El modelado La figura Ajá Cuéntame un poquito Yo sé Cómo empezaste Y con qué línea empezaste Me dijiste que con Las Tortugas Ninja Porque veías el show Pero ¿Qué otras líneas Coleccionas O qué líneas Que tú ni creías Que ibas a coleccionar O La primera línea Que sí te puedo decir Fue el Tiger Sharks Este Ya mirándolos En tu cueva Me gustaron Ok Y este Pues ya voy a seguir Agarrando más Pero sí O sea No Yo cuando los miré Por pantalla No 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 me capturaron No La televisión Ajá Pero ya Mirándolos Me gustaron Me gustaron Y Y como dices tú Yo no Yo no he visto La caricatura No Pero El función De La figura Y los colores Eso es lo que me trae a mí Te llamó más El tamaño también Ajá Yo no sabía que era Tamaño como de los Thundercats Que eran tan grandes Ajá Yo Igual Esos Tiger Sharks Yo ni siquiera sabía Ahí sí Ni siquiera sabía que había figuras Ni siquiera sabía que había show Oh También Ok Entonces Hay muchas líneas En mi En mi colección Que sí Se basan en la nostalgia Pero para empezar Bueno vamos a empezar ¿Qué tiene de malo Coleccionar algo que no viste? O sea Que no te cause nostalgia O sea Hay algo de malo Bueno para mí Mira Pero vamos para atrás Lo que dijiste tú Es que Si yo no lo miro Que hay algo malo Pues yo no te puedo Contestar eso Porque yo también Yo estoy igual que ti Yo no nomás estoy en las tortugas Estoy en otros Otros Este En otras líneas Otras líneas también So yo estoy En ese grupo Donde Si te gusta Si te gusta Agárralo Lo que yo he escuchado Es eso Pero lo que estás diciendo tú Y si lo entiendo Pero no estoy con ellos Que La gente que Ha visto las caricaturas Cuando estaban chicos O tenían a sus juguetes Cuando estaban chicos Este Y saben Ellos se metieron duro Adentro de esa línea Para que una persona Venga Y se compre un lote Bueno Ese es otro Pero bueno Pero que te digo Yo creo que ahí es cuando se sienten Este Invadidos Ajá Como hey Pues este ni sabe Y no comprar nomás uno Compró un lote Por eso Pero ahí es donde ¿Por qué te afecta Lo que hace otras personas? Yo estoy Pensando que es lo que piensan ellos Bueno Yo creo que por ahí va Una ¿Por qué? Si a mí me gusta más Y yo sí la veía desde chico Y este Que ni conocía la línea Y de pronto se compró un lote bien grande O sea Puede como que Levantar un poquito de inquietud En esa persona Pero a la vez A la vez yo digo Pero No quiere decir ¿A qué te importa? Pero para mí No pues Pero ¿Qué te afecta? Pues no es que te importa Es que te afecta La forma en la que la otra persona colecciona o no A mí me han tirado mucho hate Por Por coleccionar muy rápido Por Entrar en líneas que Que yo no vi de pequeño Y yo digo Bueno Para empezar Bueno Es mi colección Y hay algo que yo Y me dicen No tú coleccionas de todo Y yo digo No Porque hay líneas que yo las veo Tengo la posibilidad de agarrar Me he topado con la posibilidad de agarrar colecciones completas Y demás Que son populares Y yo digo No me gusta Y también lo que pasa a veces A mí me ha pasado Y yo creo que te ha pasado ahí también Es A este tiempo no estás listo para coleccionar esa línea Puede ser Porque Yo me acuerdo que había unos figuras que quería agarrar Pero dices ¿Sabes qué? Déjame aguantar Y más En un tiempecito ya los agarro Hay figuras que entran dentro Están dentro de tus planes Y que en ese momento No Y ahorita podemos hablar en un momento De De Las presupuestos Y Las carteras Y lo que tú quieras Pero Antes de llegar a eso es Sí Hay Hay piezas que pronto están en tu En tu En tu lista Pero después No Hay figuras que tú Sinceramente dices No No las quiero coleccionar Después cambias de opinión Y las coleccionas Ya puedo aceptarlo Porque me ha pasado a mí Yo te he dicho No Yo esas no las quiero Esas no me interesan Mi tema con G.I. Joe Decía que no iba a coleccionar G.I. Joe Pero de seguro Te lo seguro también También como Como te entra en colección A veces sale Otra línea De tu colección No Y te lo seguro Esa misma gente Que dicen ¿Por qué estás agarrando Esa línea Si no Van a ser los primeros Que hay Véndemelo Véndemelo Pasa No pasa Pero a lo que refiero Es también mucha gente Dicen No es que tú coleccionas De lo que sea Nomás por Por el hype Y no es cierto O sea Porque hay figuras Que Yo no creo Que vaya a ser click Con ellas Pero es hasta cuando No las tengo en mi mano Como si tú A veces verlas en pantalla Así como que Y Claro Y tienes alguna razón Para comprar una que otra Y a veces No haces click O vas a un show Ahí es donde agarras la figura Y ahí es donde haces click Bueno Empezamos a hablar de todo esto Por el tema de Que yo acabo de empezar A coleccionar mask Ajá El ejemplo está Los que ya vieron ahí Este Puse un reel Y puse el Perdón El podcast pasado Vino Vino Andrés Un amigo Mutuo Y estuvimos hablando De mask Y de transformers Y yo había visto Transformers Y había agarrado Transformers Y ese Ya expliqué mis razones Porque le tengo mucho Respeto a esa línea Y por eso no entro Pero cuando vino Este Andrés Con los mask Antes del show Yo estaba Y lo le hacía así Y yo Y luego me decía Andrés Mira pícale aquí Mira Mira Al día sí Mira Este Y me acuerdo Dónde va Creo que No me acuerdo Dónde Pero mira Al día sí Al día sí Y yo Este Ok Y empecé Mira Empieza así Con las funciones Y yo Hmm Ahí es donde yo hice Click con la figura Ajá Y eso para decir Con la línea Por así decirlo Yo también Yo no A mí no me gusta el mask Pero yo lo he tocado Yo he jugado con él O sea Yo lo conozco No muy bien Pero lo conozco Ajá Pero a mí no me gusta esa línea Ajá Pero no Y bueno Es lo que te digo Yo no había tenido la oportunidad De tenerla en mis manos Pero lo que yo voy Para estar diciendo Como dices tú A veces De la pantalla Pero Ya Ya agarrando Demostrándole Agarrándolo en tu mano Mirando las funciones Cómo trabaja Los colores Es otra cosa Los colores Esa Es Es bien ocho entero No puedo No puedo Yo creo que la cámara A veces no le hace justicia A las figuras Especialmente cuando Tienen muchos detalles Este Pero sí O sea Una vez que tuve estas figuras Y Y puedo decir que sí O sea Yo no tengo miedo Con decir que Que soy Que Me influyó tal persona En coleccionar ciertas figuras Hay gente que Tiene un ego bien grande Y que dice No, no, no A mí nadie me influencia Y yo no veo videos de YouTube Y esos a mí no me importan Y yo colecciono Como que si menos Te conectas con el mundo exterior Eres mejor coleccionista O No, no sé No sé qué pasa por sus cabezas Pero Pero al final de cuentas Te puedo platicar En esta que es Literalmente La vivimos La vivieron conmigo En el podcast Donde yo estuve Y yo Y yo decía Ah, me está dando miedo Porque me está gustando La línea de más O sea Y dicho y hecho A la siguiente semana Te hablé Y no conoces a alguien Y empecé a buscar Y un amigo Aquí Shout out A Donaldo Ya le hemos hecho Varios shout outs A Donaldo Un día lo vamos a traer Pero Porque nos ha vendido Varias cosas Y tiene una colección También muy buena Y me dice Y me dice Donaldo Tiene un montón de más Y allá voy De narizota Ya cuando colgué Ya estabas ahí En la puerta Y jala Pero bueno Entonces Eh 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 Qué línea Aparte de Tiger Sharks O Cuál serían Para ti Motivos Para coleccionar Una línea nueva Especialmente Digo Dejando a un lado La nostalgia O sea Que es como Que la quedamos Por hecho O sea Alguna otra razón Por la que tú Que tú veas En una línea Ajá También Silverhawk Será una Igual Igual no Siempre me gustó El Batman El Shadowing Este El función Es como Igual Igual que los Silverhawks Las planas Las piernas Y salen las alas Bueno Silverhawks Tienen lo mismo Y ya con el color Lo cromado No hombre O sea Me enamoré Y lo que te digo Que yo también Estoy Yo estoy En ese mismo Ritmo Donde Tengo que tocarlo Ajá Porque no me voy a meter En una línea Porque Todo lo Cuesta dinero No sé Si te vas a meter En algo Yo no voy a Yo no voy a comprar Algo sin saber Porque luego Si me meto en la línea Va a ser un gastar dinero Y luego Sabes que no me gustó Yo antes Creo que antes Era así yo Ajá Y No veía Ni el final Tampoco me considero Un completionista Un completista Ajá No me considero Un completista Como para decir Uy si me meto en una Tengo que comprar Todos los Grails Y todo No Por eso como que No me da mucho miedo Entrar a una Digo porque Si puedo con la primera wave O la segunda wave Y ya después Usualmente trato de irme Hasta lo más que pueda No Pero Ya investigo un poquito Más ahorita Antes Antes Y esta historia Es inédita Y esta no se la ha dicho Nadie Ni Ni la he platicado Y la voy a platicar Ahorita Y no la he platicado Porque me da mucha pena La verdad Te voy a platicar De la primera vez Que yo compré Silverhawks Ajá Este Ya lo he platicado Antes en el canal Que son una de las líneas Que más me gustan Y es una de las líneas Con las que yo empecé A coleccionar vintage Antes de eso Coleccionaba Cualquier otra Star Wars y todo eso Pero líneas O sea Más tu obra Ediciones más nuevas Y cuando empecé A ir por los vintage Y empiezo a buscar Silverhawks Empiezo a buscar Brave Star Y Tortugas Ninja Ajá Pero que hice Literalmente me metí a Ebay A buscar A ver que salía Si le ponía Silverhawks Empiezo a ver figuras Sin más información de nada Me compré un lote De Silverhawks Y después me di cuenta Que era buen precio Y dije Ah está bien Lo agarré a buen precio Porque era un lote Pero entonces Que pasa que yo ni Yo no conocía las figuras Antes de eso O sea nunca había jugado Con esas Recibo las figuras Veo que Que unas traen Las alas Abiertas Ajá Y yo veo una Que tiene las manos cerradas Las alas cerradas Que era Acerina La 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 única mujer De las Bueno La mujer La hermana gemela Pues De Acerino En inglés Le llaman Stillheart Pero en Acerina Y Y dijo ¿Por qué no se le abren Las alas? Me da pena Porque digo Debí de haber estudiado Debí de haber Con un pequeño Búsqueda en YouTube Ajá Lo hubiera resuelto Pues entonces Quiero abrirle las alas Pero manualmente Ajá Después de que lo quiebro Me meto a YouTube Ah Es que le tienes que aplaudar Al audio Aquí lo tengo Y si es una de las caras De la línea Es lo que te iba a decir Yo después me di cuenta Que era una de las caras Porque Al ser Siempre Esto es como un patrón En las líneas De juguetes De niños Ajá Cuando era Cuando había un Una figura O una Una figura de acción Que era mujer Ajá Muchos niños no la querían No se vendía tanto Porque decían No pues Esta ya es una muñeca Ya Entonces Al ser así Acerina después Ahora viene siendo Una de las más Buscadas Porque muchos No las conservaron Ahora Pareciera que está todo bien No sé si estoy en esta cámara Pareciera que está todo bien Pero Porque la poseí para display Pero La Ah Qué triste Cuá 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 No brother Me da pena aceptarlo Porque van a decir Tú todos Ah pues que ¿Por qué no investigaste? Bueno la pregunta ¿Por qué no te agarras una nueva? Porque están caras Ay Ay Y este lote de más ¿Qué? Bueno ¿Qué tal que agarro esto Y no me pudiera agarrar Una No es que es una muñeca ¿Y quién quiere muñecas? No Pero ahorita se display Bueno ahorita la voy a tener que acomodar mejor Pero Este Por ahorita se display Pero Y está limpia ¿Eh? Porque Tiene cromo Y todo está súper bien No hombre Me dolió Déjate Mientras más pasa el tiempo Y mientras más le entiendo Un poquito más a Más duele ¿Verdad? Más me duele Este No hombre Qué triste Qué triste Oye te vendo una serina ¿Cuánta? ¿Cuánta? Está barata Está barata Está limpia Está buena Este Bueno Ay es que me da pena Porque Porque me aventé varias novatadas Ajá Me aventé varias novatadas Ya está Ya estamos Ahorita volvemos al tema De cómo inicias Pero Bueno 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 para decirte Entonces tú Tú piensas que por eso Los Los que te dicen Los que te hacen hate Dicen ¿Para qué te andas metiendo en algo Que no sabes? Que no sabes También puede ser O sea pero Pero Ahí andas quebrando Muñecas Bonitas Cromadas Era muñeca Era una muñeca Es una muñeca Esa no importa Era como que Quebraras una Barbie ¿No? No se creer No se creer No se creer No se creer Por eso tienes muchos haters Por eso Este No no Este Bueno Te digo Novatadas Tengo un par Este Diles más Diles más Más historias Más chistes Una más Tortugas Ninja Las primeras Figuras que yo compré Obviamente Ya bro O sea tío Es Sin conocimiento De causa Creo que fue De las primeras figuras Que yo compré En tarjeta En línea Después de que Después de que compro El primer Tenback Que fue un Donatello Creo que Después de ahí Empiezo a buscar Las Las Monstruos de Universal Ok Y empiezo con La primera wave Entonces La novateada Era De que yo veía Una Una figura En tarjeta Pues hablando Novateado Ahorita Para muchos Se parece muy lógico A mí me parece muy lógico Pero cuando estás Literalmente empezando Y acuérdense que yo soy Un coleccionista Que tengo Dos años Y medio Dos años Pobrecito Dos años y medio Sí Ni tres Pero Para mí era algo nuevo Entonces Yo compré Unas En tarjeta Para mí era Ya están en tarjeta Uy ya son Ya valen más Ya son No veía Las Las arrugas No veía Las dobleces En En la tarjeta En la tarjeta Y con esas primeras Monstruos Me pasaron Dos Una Se me cayó Una Las movía Como si nada Pues no se me cayó Creo que era El Drácula Uno de esos Ajá Y le hice Un Una bolladura A la burbuja Pero por Por Ahorita yo muevo Una figura La muevo de una por una Antes las agarraba Así entre cuatro Y se me resbaló Y se me cayó La otra Con esas mismas De los monstruos Claro que ahorita Si me gustaría A lo mejor Mejorarlas Pero a partir de esas Yo creo que son las que están en peor estado Las de los monstruos ¿En los monstruos? ¿En la first wave? La first wave Porque Porque no No le ponía atención a la conducción Otra novateada Y ahorita que yo veo que es Súper Así Que te miran feo Cuando haces eso En aquel entonces A mí se me hizo tan fácil Y no lo hagan Porque aparte Cuando lo quieres vender Ajá Te van a tachar De tramposo Que la tarjeta Creo que también La de Miguel Ángel Una de esas cuatro No me acuerdo cuál era Ajá Ya que había doblado una A la otra No estaba en muy buena condición Y la burbuja estaba un poquito despegada Dije Ah se me hace que si le echas pegamento Ajá 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 Para mí era como Ah pues se le echa pegamento Y se arregla Bueno yo lo estoy diciendo así Por como reseller Pero tú no lo estás para venderlo Tú estás para Para display Pero déjate el display O sea Si te pones a pensar No le afectaba nada el display O sea la metes en un acrílico Y no le afecta nada Ajá Estoy hablando de las novatadas Para empezar Como de Primero de novatadas En general como coleccionista Y ahora veo que es un Así un No no O sea No lo hagas Porque Porque si lo intentas vender Y te cachan Que le echaste pegamento No 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 Te van a tachar Olvídate que si eres reseller o no Revendedor o no Es Ah si Este me vendió una Con pegamento Te van a colgar ya Si no entienden Prefiero O sea Es preferible que digan Está un poquito despegada Ahora si yo algún día Pienso vender esa Que a lo mejor Prefiero abrirlas Y tenerlas sueltas Ajá Pero si algún día Hay que ser honesto Voy a Ajá Yo les voy a decir Ey Este yo le puse pegamento O sea Te puse chicle Ya Sí Puse un moquillo ahí Ya ya O sea Tienes que ser bien honesto En ese aspecto Porque también Ha habido situaciones De gente que tratan De falsificar Ajá Y la otra vez Nosotros conocemos Un chavo donde Una figura Bien bien Este ya sabes A cuál estoy hablando Ajá Una figura Este high end De las tortugas Bastante Y no puso un detalle Que pues estaba pegado Y No estamos hablando Si no no Y ya la La gente Vamos a hablarlo claro Y vamos a decir nombres No nombres Pero por lo menos la figura Pero muchos se enteraron De esta Y yo conozco al vendedor Yo conozco al chavo Que lo quiso vender Yo sé que No sé No creo No creo que lo haya echa con mal Si lo puso Pero más bien Lo puso en la descripción Del video En el video si lo dijo Pero en lo escrito No lo puso muy claro Ajá Estamos hablando de una figura Que se cotiza Bastante caro Es el El De las tortugas ninja El euro shredder Ya El de Armadura morada Accesorios azules En su tarjeta Se conocen Alrededor de entre 5 No más de 10 Que se Conocidos Ya Y yo creo que Uno o dos graduados O no sé Muy pocos Este que se estaba vendiendo O sea ya Inclusive una tarjeta Una tarjeta Es dinero Es bastante dinero No pero Pero entonces lo que pasó Es que él tenía esta tarjeta Que fue resellada Fue resellada Se nota que fue resellada Alguien le puso pegamento Y todo Pero La gente se volvió loca Sí Una por el precio Que estaba pidiendo Cada quien Oye yo ahí no voy a alegar Del precio Bueno pues Si él considera Que ese es el precio Es su precio Es su precio Y bueno ya Ya a que lo valga o no Ya ese es Punto de acuerdo Pero Eh Si mucha gente se enojó Duro Porque mucha gente Si sabía que era resellada Son tan pocas las figuras Que las pocas que hay La gente las conoce Y si mucha gente se molestó Porque Y hasta Creyeron Ajá Hasta a mí me estaban mensajeando Y diciéndome Que qué piensas tú Y dije Se hizo Una bola de Una Sí Una polvadera Se hizo En la comunidad de Tortugas Ninja Tanto pública Como en los grupos de Facebook Ajá Como en mensajes privados Yo te mando un mensaje a ti Como Yo recibí como cinco mensajes Sí Ya viste ¿Y cuánto? ¿Y tú crees que lo valga? Y lo vas a comprar Y yo no Eso no lo vas a comprar Y todo el mundo Sí O sea Fue mucha 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 la conversación El tema de la conversación Una figura como en esas Vale bastante Ajá Yo no sé Ya no te voy a decir Si en esa condición No soy yo quien Quien pone los precios Ni nada Obviamente Él la cotiza en eso Y es su figura Y él puede pedir lo que él quiera ¿No? Esa era la otra Es la otra situación Que mucha gente se quejaba De cuánto estaba pidiendo Yo digo bueno Tú pides lo que tú quieres Olvídate Si alguien lo quiere pagar Pues que lo pague ¿No? Pero él está dispuesto A dejar su figura Por tanto precio Ese no es mi problema Pero el problema Que había mucha gente Era Que no había dicho Que Bueno ira Lo que pasó Si lo dijo en el video En el video lo dijo Pero en la descripción Que la mayoría La gente no ve el video Y rápido Rápido lo cambió En la En lo que Cuando lo escribó En el escrito Ajá Que Si estaba sellado Porque no lo dijo Resellado Ajá Resellado Entonces este La gente pues Le empezó a dirigir A él también directo Y pues rápido Entonces le cambió ahí Para Para que la gente supiera Ya ya este Pero todavía seguían Que Que el precio Y que esto Y que el otro Y No Eso fue todo un evento Un evento Que yo creo que Está bueno ahora Documentarlo Pero Porque si Esas piezas No salen muy comúnmente A la venta Ajá Hay pocos Hay uno que yo conozco Que es un 85 Un AFA 85 Que ese yo creo que Va a ser el que está En mejor condición Ajá Eh Después me enseñaron Otro que no está No está graduado Pero está sellado Y me enseñaron Está en muy buena condición Pero igual el chavo No lo quería vender todavía Y el otro Que yo conozco Era ese El que te digo Es el reselloso Son los tres Que yo conozco Ajá En el video Él habla de cinco Que se conocen Pero pues yo le estoy dando Como un margen De unos diez Por si se me está yendo Pero yo conozco tres Y no es que conozca Todos los que tengan Ya pues Colecciones privadas A lo mejor hay unos Por ahí Pero no Pero ¿Cuántos crees? O sea Entonces si es una Si es una pieza muy exclusiva Pero El El fue el detalle El hecho No el precio Sino el que no decía Que estaba resellado No Pero bueno Eso fue novatada mía Volviendo al tema De cuando empecé ¿No? Empecé con Y me pasaron dos Tres cosas Que a final de cuentas Para mí me sirvió Para aprender Yo creo que a todos A todos A mí Yo soy perfecto O sea A mí no me ha pasado nada Sí No Es que No Tu personalidad Tú eres mucho más Este Yo soy bien Minucioso Bien piqui Inclusive a la hora De comprar la figura Tú le das Veinte vueltas Que no tenga Ni un rasponcito Y yo digo Eh Si el rasponcito está atrás No pasa nada Ese no se va a ver Yo Claro A veces juego mucho con eso Si me gustan las figuras Lo más Limpio que estén Pero Pero sí Yo sé que tú Cuidas mucho más Esos aspectos Pero entre esos Tu personalidad es Siempre vas a buscar Investigar sobre la línea Cuánto Qué funciones tiene Sí, claro, claro Y yo no Yo compré los masks Y después Te digo que nomás volteo Y ya te miro con dos Dije No, veste Después de que compro los masks Es que me pongo a ver De dónde se abren Ahorita Ahorita ya Aquí los cierras Ajá Pero ya que vi el YouTube Ya dije Ah, ok Se abren de aquí Este se abre de aquí Es con experiencia Es lo que Con la experiencia Que grates tú Lo que te pasó antes Ya sabes Déjame meterme en YouTube Ah, bueno Sí, pero Bueno Pero con la experiencia Que me pasó antes Lo que debí de haber hecho Es Antes de comprarlos Sí Ver cómo se transformaban Ver cuál era su funcionalidad No, yo los vi aquí Me gustaron Me gustó el concepto Los colores La figura El diseño Y todo Y dije El concepto De las acciones Pero no me puse a ver Todas y cada una De las acciones De todas las figuras Entonces Sigo Ya no sé si no bateando Me gusta Me gusta esta experiencia Porque al final de cuentas Una vez que las compro Paso un buen rato con ellas Vas a decir que jugando Pero en lo que le averiguo Y luego me meto a YouTube Y luego las abro Y todavía tengo Esa primer sorpresa Yo siento que Como decimos Me spoileo Entonces Si yo la veo en YouTube Ya sé que Si ya conocía la figura antes Pues no Pero Como los cazafantas Ya sabía que hacen Entonces Pero En esas que no tenía Mucha experiencia Para mí Fue una experiencia padre Porque desde Una vez que las compro Las traigo Empiezo a averiguarle Y a tratar de picarle Pero luego ya veo Algunos traían manual Y esa sorpresa De no sabía que hacía eso Tengo todavía Esa experiencia De no me spoileé Viendo un video de YouTube Ahora Mucha gente dirá No Pues mejor entérate antes Investigantes Bueno Porque yo estoy En esa En esa Entérate primero Antes de comprarlo Asegúrate lo que Y mucho tiene que ver Como te digo Si te vas a meter En una línea Para mí Todo lo que es nostalgia Es caro Para mí A mí no importa Si son 100 dólares Si sea nostalgia Así sea nostalgia Para ti O nostalgia Para quien más Porque esto no me trae A mi nostalgia Porque yo no los Yo no tengo esa conexión Con Musk Sino ya es como una Es como un Un gusto por Por los coches Por los Tipo Transformers Es como una mezcla Entre Transformers Y por allá Puedes decirte Como que tipo G.I. Joe Pero con la escala De los Dino Riders Y lo raro es eso Que a mí me encantan Los Transformers Y me encantan Los carros Pero no te gusta más Nunca me metí en esa línea O sea Y siempre lo miro O sea Yo sé que mucha gente Es una línea popular Mucha gente Si le gusta Si le entran Pero yo No Nunca Yo me quedo Con Transformers Y con eso Estoy contento yo Otra de las razones Por las que dice Musk Y porque el muchacho Este trajo Este muchacho Este Andrés Trajo Musk Y trajo Transformers Una de las Otra de las razones Por las que yo también Eso si trato de Medio investigar un poquito Antes de meterme en la línea Es que tan grande es Entonces Eso si preguntaste Me incliné un poquito Por Musk Que por Transformers Porque Transformers Son Cientos de figuras Bueno Pero Este se le ve la luz Al fin del túnel Pero también Como dices tú Y tú Yo también Los otros somos iguales Casi casi Cómo se colecciona Cuando Cuando empezaste Con Con este Con G.I. Joe's Hablamos de eso Me dice Sabes que Nomás quiero puro Fly Y ya te conozco Ya te conozco Y me dices tú Pues como Si yo los agarro Yo los voy a agarrar Por grupos Como Night Force Tiger Force Así por grupos Este Tortugas igual Tienes unos Unos Variants aquí Sí 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 Por grupos Y así 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 la hago yo Porque Terminas primero Ese grupito Ajá Y luego Para comenzar Otro grupo Porque Transformers Es igual Es una línea Bien grande Y también Bien costosa Pero al último Por tú Pero si es Yo digo que tú Yo creo que tú No tienes amor Por Transformers Hay que decir la verdad No Hay que decir la verdad No Fíjate que me gusta Me gusta mucho O sea yo Esa es una serie Que sí vi Cuando estaba pequeño Tenías chance De agarrar Un Megatron Sí Por tres mil dólares Pero Pero Guardado No Es una Y yo te dije Es buen precio Es buen precio Pero de dónde saco Acababa de comprar Entrega todo para atrás Y agarrarte Acababa de comprar Un lote bien grande Hay que preguntarles A la gente Que le gusta más ¿O qué? ¿Qué agarrías? Un Guardado Este Megatron Pero Un Megatron Un G1 Original Ya ya Estaba graduado En su caja Pero no estaba sellado Pero 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 Nunca había sido jugado Adentro Nunca estaba jugado Se venció la cinta Ajá No Ahorita estoy medio Medio prendido Ok Un Megatron Graduado En su caja Nunca ha jugado No está sellado No puede ser Graduado como sellado Porque se venció la cinta Ajá O ¿Qué fueron? Dos, cuatro Seis, ocho Diez, doce O doce figuras de mask Yo Yo transformers Yo Para mí es Si me Si compraron Transformers Es como para Sí, para un display Y le aumenta mucho Al display de mi colección Es una figura Acá De alto nivel Y todo Pero yo siempre voy a Y yo por eso digo Yo soy Un coleccionista De juguetes sueltos A mí me gusta Tenerlos en las manos Jugarlos Rodarlos un poquito Jugar con sus funciones No digo que esté mal Porque tengo figuras Graduadas Ajá Pero No, yo O sea Yo sé que mucha gente Hubiera escogido El El Megatron Pero para mí son Doce figuras O casi doce Quince cuantas Bueno Por mi opinión Mío Pero yo creo Yo sé que muchos Me van a Van a seguir Aparte Vamos a ver Es una pieza Icónica Es una pieza Es icónica y todo Pero estamos hablando Que ese Megatron Me estaba costando Tres veces Lo que me gasté En masks O sea Tampoco era como Que regresa los masks Y compra ese No, no era el mismo precio O sea Bueno ¿Cómo manejas tú Tus compras Tú que tienes Diferentes líneas O sea Igual que yo O sea Pero Te He escuchado que gente dice No, no, no Tengo diferentes líneas Pero yo hasta que no acabo una Y estaba hablando hace poquito Con Ariel Ariel de Unpunch Mucha gente lo conoce Saludos Y él decía No, dice yo Hasta que no acabo Y no le dice Empiezo con No sé Con Los halcones galácticos Hasta que no terminen Los halcones galácticos Y yo No, yo soy más desordenado Que nada Yo parezco un malabarista Ando acá Cascando de uno de otro Yo estoy igual A mí ¿Tienes una preferencia? Dices Me voy a enfocar en esa línea O hasta que no termine Este grupo de juguetes O No, yo estoy igual también O sea Yo no No voy a decir que tengo Cada línea que estoy Este coleccionando Está terminado ¿Por qué no? A mí A veces Ni tampoco llevas un orden De decir Uno de estos Uno de estos Y luego vuelve el círculo Otra vez uno de estos Uno de estos Sí Así la hago yo O sea Me meto en una línea Compro varios Y digo Ok Aquí ya estoy contento con eso Déjame brincar en esta Ok Y luego ya estoy Reforzar otra Y luego así Y así la hago yo Porque Lo que Lo que pasa es Pues como me gustan Me gustan mucho Los juguetes A mí Siempre Si podías agarrar Todo lo que quieras Imagínate Yo lo que hago es Y no es No ha sido Pero para nada Intencional Ha sido un patrón Que se generó Automáticamente A la hora que Quedo comprando Y quedo Coleccionando Lo que yo hago Lo que yo me he dado Cuenta que hago es Si agarro un enfoque De una línea No soy completista Es decir No la voy a agarrar Ese enfoque Hasta que la termine Pero si agarro Y voy a buscar Las figuras Que quiero Sobre esa línea O las más que pueda En esa línea Pero siempre tengo Mi lista De figuras Que estoy buscando De otras líneas Si se da una oportunidad Si sale un buen precio La agarro O sea Tengo mi Cuando voy a los shows O tengo mi Mi búsqueda En Ebay guardada Ahí lo voy Este Ah mira Salió este Y ahorita estoy con Mask Y ahorita te podría decir Que estoy con Mask Acabo Salí hace Hace no mucho De Star Wars Y yo pensé Que iba a entrar Yo lo que yo había dicho Era yo voy a entrar Después de Star Wars Voy a seguir con Caballeros del Zodíaco Ok Y compré unas cuantas Si compré un lote Este Por ahí importantito Que a mí me dejó Bastante satisfecho Ese lote Ahora es un poquito Más difícil Conseguir Caballeros del Zodíaco Porque no No es una línea Muy popular Aquí en Estados Unidos Entonces Tienes que ir Con Con vendedores De Japón Y todo eso Pero yo decía Yo me voy a enfocar Ahorita con Caballeros del Zodíaco Y tengo una lista Que quiero No digo que la quiero completar Pero tengo Los caballeros Con armadura negra La B1 La B2 Terminar los dorados Así tengo mi lista De caballeros del Zodíaco Pero se me Vino Andrés Y se me atravesó Con más O sea Y entonces agarro Ahora digo Ok Ahora espérame Porque ahora ando Con el Pues hice con el hype De Max Pero puedes decir También porque Ya como tienes Unas figuras De los caballos De Zodíaco Pues ya Ya con eso Ahorita estás En buenas En buenos Para decir En buenas En buenos términos Déjame comenzar otra línea Y luego me regreso Para atrás Pero no Es intencional Eso es a lo que me refiero O sea que No sabes cuándo Te va a llegar una línea nueva Que te vas a interesar Te vas a gustar Te vas a clavar Y para mí Puede ser a través de Ver un video de YouTube Y yo lo he dicho antes Eh Viendo videos De Mad Hunter De Raúl el Pelón Son como que los más Antiguos en el En el mundo del YouTube De cuestión del coleccionismo En español O al menos los que yo conozco Este Si me influenciaron bastante En ciertas líneas Y yo me enteré De líneas que había Yo también comenté hace mucho Que yo de chico No tenía Nunca tuve figuras originales Entonces Muchos fue ir descubriendo Que existían Ciertas líneas Bueno Yo no Yo no viro mucho De esos YouTubes Pero Las que se ha visto Lo que me gusta Lo que me gusta Es que hasta te enseñan Cómo Cuando se hicieron Te dan información Son educativos Ajá Eso es lo que yo tengo Respeto para ellos Porque Saben Ellos saben Lo que están hablando O sea Muchas de las veces Ahí miras Uno Y lo que es Y a veces Y no más están No más con la cámara Por ejemplo Y no Y eso Ya cuando saben Lo que están Es lo que agarra Mi atención De lo que están hablando Lo que me gusta mucho Particularmente De ellos dos De Matt Hunter Y del pelón Es que Si tienen bastante conocimiento Ajá Y se ven una figura Y muchos respetos para mí Porque tú sabes Que a mí me gusta Meterme también Leer y todo De todo eso Y ellos O sea Ven una figura Un accesorio Y dicen No mira Esta es la variante De este Y de aquel Y mira una figura Y este salió En los Setentas En los sesentas Y no se diga El pelón Con Transformers Porque te saca Demasiada la información Que tienen Y digo Eh Honor a quien Honor merece O sea Los que siempre Siempre va a alguien Que vino antes que tú Sí Y si quieras que no Vamos a ser influenciados Por alguien O sea Por alguien O por algo O sea Si tú dices No yo no fui influenciado Bueno Fuiste influenciado Por la caricatura Hombre O sea Al final de cuentas Fuiste influenciado Por algo O sea O a lo mejor Cuando estabas chiquito Le viste el juguete A un amiguito tuyo Y ahí fuiste influenciado Déjame robármelo Me voy a influenciar Ya no digo De adulto Pero eventualmente Somos influenciados Y ya como coleccionistas Somos influenciados Por cómo alguien Pone su display Cómo lo ilumina 100% A veces yo Mucha gente pregunta Oye ¿Qué tipo de Cajones usas? ¿Dónde Los mandaste a hacer? Al final de cuentas Es como agarrar Un poquito de información De uno aquí De otro allá Y yo siempre lo he dicho O sea Haces como tu Frankenstein Tu colección Es como un Frankenstein De cada quien Porque como dijimos Cada colección Es diferente No hay ni una colección Que es igual No puedes Y mucha gente dice No Se enojan Porque coleccionan Lo mismo que ellos Sin que tú Tuvieras esa nostalgia Pero con miedo ¿A qué? O sea Que te arrebasen A que hagan Tu misma colección O sea Nunca va a haber Tu misma colección O sea Si hasta para decir Es mejor Tratando de ayudarles Para que Y no Sí Pero Vivimos en un En un medio Medio I mean Hay como mal También hay bueno Hay mucha gente Que sí Que sí respetan Lo que yo sí veo Que predomina bastante Es lo bueno La verdad Sí La verdad Sí O al menos Los que son más Outspoken Más Yo voy a decir Los que Los que Como dices Los que hablan más Los que hablan contigo más Son los que son más Este Te ayudan Más positivo Y que te preguntan Los que no te conocen Son los que te mandan Y nunca has hablado con ellos Son los que se inventan historias Y te dan No, no, no Y Una de las cosas Que me me sorprendió bastante Cuando yo empecé a coleccionar Era Cómo la gente describía No que yo fuera así Porque yo Siempre he tratado De ser bien honesto Y en mi negocio Y en lo que yo trabajo Siempre he tratado De ser bien honesto Y bien claro Y yo siempre he dicho La honestidad Para mí es bien importante Pero vamos a hablar Lo que Claro Que El hispano en general A veces tenemos una cultura Y no digo que El coleccionismo Porque yo me di cuenta Que en el coleccionismo No hay tanto de esto Si lo hay Pero no hay tanto Pero en la cultura general Hispano Siempre a veces Es como Como buscar Cómo aprovecharse De la otra persona En general En todos los aspectos No nada más En Entonces cuando yo veo Que la gente te dice No pues es que Mira la figura Tiene un tallón aquí Y lo Mira tiene El vidrio está un poquito Como manchado Y luego le toman foto Un close up Y luego Esto tiene esto Y tiene esto Y yo decía Este tipo la quiere vender O no la quiere vender O sea Porque está Remarcando Todas las Cosas malas Ajá Pero Me sorprendió Para bien O sea Es la honestidad De muchos de los vendedores Con el tiempo Me di cuenta Que hay uno Que otro Medio gandalla Que le toma fotos Así medias Como de lado Para Para no mostrar Las manchas O los errores Pero Pero la mayoría De la comunidad Yo me he dado cuenta Que es muy honesta O sea Y eso La verdad Me sorprendió Yo digo La mera verdad Porque Como dices tú Los latinos Son más Este Más O sea Todos se conocen A todos O sea Si tú conoces A una persona Yo no lo conozco Pero el último Va a ser un círculo Sí A final de cuentas Sí Yo creo que por eso La gente Y como dices Pero ya como dices tú Vamos a suponer Que quieres venderle La tortuga Que sellatas Para atrás Con chicle Este Si se lo vendes A un chavo Ellos van a saber Que tú fuiste Y luego la otra persona Va a saber Y luego la otra persona Y va a ser una cosa Sí, sí, sí No, no Por eso Por eso sí Yo Si llego a vender Que casi no llego a vender nada Pero si llego a vender Yo digo No, pues así, así, así O sea Hay que ser honestos Tú sabes Pero Pero Hay gente que es media gandalla Con los Con los precios Y con las Con las condiciones Ajá Pero sí Sí, sí La mayoría de la gente Con la que yo he tratado O sea Y la verdad Los que son Eh Como tramposos O scammers Que les llaman Es Literalmente es gente Que no son coleccionistas O sea Yo no podría llamarlos coleccionistas O sea Eso sí Es gente que está buscando Cómo aprovecharse Y Cómo agarrarse Saben de la comunidad Saben que existe Un deseo de comprar figuras Y ahí andan No, no Eso sí 100% Sí, sí Sí lo ha Eso sí es cierto Yo digo Los que son más tramposos Los que te quieren Es para hacer un Un dinero rápido Es rápido Para venderlos Y a mí A mí me ha pasado eso Sí, sí Sí me ha pasado eso A mí Y este Yo también Como te digo Yo estoy dando chances A la persona Pero ya Ya mirando que Que otra vez No, ya es una cosa Ya es a propósito Ajá Entonces este Como Y yo Conociendo a la persona Si te puedes vender Los calcetines Los que tienes puestos Te las vende Por eso te digo Que esa gente Son los que Son los que te quieren vender Lo que sea Pero no te van a decir Lo malo que tiene O si ir a la burbuja Tiene un Un crack O La La carta tiene Está cortada De esta esquina O sea A veces Como dices tú Te trata de mandar un foto Donde no se mira Ya cuando lo recibes Ya A veces Ok Déjame Me voy a quedar callado Para la próxima X cosa Pues no No, no La gente sí Hay unos que Sí, hay gente que es media Media Ok Este ¿Cómo manejas tu presupuesto tú? Con tantas Líneas Con tantas Con tantas Este Bueno Figuras que uno quiere ¿No? A veces la verdad Te voy a decir Voy a decir Este Ernesto contigo Yo también a veces Tengo que ser Si la gente Si la persona Que me lo quiere vender Sabe que lo quiero Y a ese momento Sabes que no tengo La feria para darte Toda la feria En pagos Se puede hacer en pagos Sí En pagos O ya Ya Porque Muchas de las veces La gente que Que me vende a mí Ya Ya hacemos Ya hacemos Tratos antes Entonces Este Ahorita Como ahorita Tengo un chavo Que Muchas gracias Este No quiero decir su nombre Pero Me anda mandando Unos Unas figuras Unas figuras Este Bien Este Raras Y me dijo Sabes que Te las mando Y ya me pagas Cuando puedas Y ya En serio Dijo Sí Sí Digo Pues yo te mando Un dinero Para que sepas Que no Digo No No te preocupes Ya 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 Hacemos varios Este Tratos Y No te preocupes Tú Le dije Este Me dice Bueno Entonces Este Yo te los mando Y ahí Mándame a la feria Cuando Bueno Está bien No Y no tiene nada malo O sea Bueno Ahí también Una vez A veces que te piden A mí me ha tocado vender Y Y bueno Bueno Yo me acuerdo De una vez Que Bendite son las tortugas Y no te pagaron Y ya las mandaste O que pasó Allí Algo así Por confiado Por confiado A final de cuentas Me las pagaron Ajá Ahí va Sin decir Sin decir nombres Y sin Yolanda Sin llorar Me 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 dicen Amigo Yo tenía unas figuras Repetidas De Tortugas Ninja Yo Al principio Bueno Tenía unas figuras Repetidas Este Y las pongo Las publico Primera Usualmente las publico En grupos Privados Donde Cotorreamos con gente Ya sea de OneNote O de Facebook O O gente que Que nos hemos conocido ¿No? Y Y me dice Chavo Ay A mí yo estoy interesado Y le digo Árale Dale Está súper bien ¿Cuáles quieres? No pues tal y tal Me pidió como dos o tres tortugas Órale Te lo doy un tanto Llegamos a un acuerdo De precio Sí está bien Órale Me manda el dinero De esas dos o tres figuras Dije Ah ok Chido Era un Sábado en la tarde Una cosa así Entonces no se las podía mandar Sino hasta el lunes Pero ya Las empiezo a empaquetar Y todo Te las mando el lunes Entonces yo ya tenía La caja hecha Para mandársela el lunes O sea Nomás no la había cerrado Y pasa que Sabes que Si las otras figuras También las quiero Porque tenía otras Le dije Ah ok Está bien Las vas a querer En tanto Sí las vas a querer Como ya me había pagado unas Ajá Y yo ya le había dicho Te las voy a mandar el lunes Ahí le eché en la caja Las otras Y ya me había dicho que sí Entonces le digo Ah ok Está bien Y ahí se las he hecho Y le digo Ya te mandé el tracking number Y como era camarada O como era Ajá Quorum code Entre camarada Ajá Que en persona nunca lo conocía De verdad Por texto y demás En un grupo Si estaba en otros grupos Que conocía Dije no pues ya me pagó unas Ya se las tengo que mandar Me dijo que si las quería Y le confirmé Sí sí Se las voy a querer Se las eché Se las mandé Ella te las mandé Aquí está el tracking number Ya le mandó el El número de De rastreo Yo dije ya con el número de rastreo Me va a pagar Las que me debe Ajá Y dijo Ah gracias Ella no contó nada Y luego decimos que O sea Y yo soy muy No sé Yo soy malo para Para cobrar Por eso no me gusta Ni prestar dinero Ni Ni Dar figuras Porque yo soy malo Para cobrar Ajá Entonces Le cobro No le cobro Y luego Dije ya que le lleguen Le voy a decir Para como a lo mejor No sabe O él cree que No se las mandé Ajá Y luego Ya cuando veo que le llegaron Me dicen Sí ya la recibí Muchas gracias Y yo Ok Pues sí vio que le mandé Las extras O sea ¿Qué pasó? Este No sé si va a dar Mucha información Pero era un revendedor Ajá Y luego yo empiezo Que Empiezo a ver Que él vende las figuras Que todavía me debe Ajá Así las está suba Estando en vivo yo Güey Páganmelas primero O sea ¿Qué está pasando? Y ya le dije Oye Pues ahí te cargo la lana No de eso Oh sí bro Sí, sí, sí No dame chance Porque mira Te ando en medio Ocupo Y yo Espérame O sea Si dijiste que sí Yo creí que ya tenías la lana Ya tenías el dinero Claro que no le dije eso Pero Me dijo No, sí No, sí Déjame nomás Las muevo acá Déjame las vendo Y te mando Y yo Porque yo voy a ser Tu patrocinador Si las vendes o no O sea Tú a mí dame mi dinero O sea Cuando las vendió Ya no supe Si le sacó ganancias o no Pero él quería O sea Lo que hizo Y a mí Me quitó las figuras O sea No me puso una pistola También yo de confiado Y una vez que recibió las figuras Una vez que las revendió Ahí me las pagó Y yo Ahí yo dije No Vuel Voy a hacer eso Entonces Sí A veces por confiado Y hay gente que sí pide Fiado Pero Lo ideal Cuando yo A mí me ha tocado comprar figuras Así a pagos Porque Que pudiera pagarlas todas Pero no me quiero quedarse nada Y el vendedor dice No hay bronca Está bien Y eso es lo que te digo Que es 100% Ahí es lo que Tampoco pues Tenemos miles de pagar Tenemos que pagar cosas Y pues Sí, sí, sí A ese tiempo Tampoco no lo quieres pasar Porque es un buen precio Y digo Ay, este lo estaba buscando Por mucho tiempo Y si hay la oportunidad De sacarlo en pago Sí, sí Sí, sí hay Y si lo puedes comprarlo A comprarlo Pues comprarlo Pero si no En ese tiempo Dije No, me agarraste Y siempre Siempre me pasa lo mismo Siempre me agarran En un tiempo Donde Ya agarré Ya agarré Este lote aquí Ahora me vienes tú Con este Dame chanza Dame chanza Si no pagos Pero guárdamelo Sí, sí, sí Ahora tienes Tienes como Un presupuesto Y no digo Que digas una cantidad exacta Pero tienes un presupuesto Tú designado Como decir Sabes que De lo que yo gano Ya sea en la tienda O nada más Compro figuras De lo que gano en la tienda O lo que haces en tu trabajo Tú dices Sabes que agarro Un 10% Un 30% Un 50% De lo que me queda ¿Tienes algún sistema O así como yo Vamos al aire No, no, no Es muy diferente Con la tienda Porque las tiendas Pues Claro que Estoy tratando de agarrar No son para mi colección Solo Si viene un precio bueno Pues claro Y si los ponemos de acuerdo Pues entonces Pero ya Ya si es Mi colección personal Si siempre pongo aparte Lo que quiero gastar Pones en Ajá O sea No voy a gastar El dinero Ay me vino el cheque Mira Si pudiera Pues si lo hago Pero no se puede Ajá Hay que hacer adultos también Entonces este Pero por ejemplo De tu cheque Tú dices Para cierta cantidad Que se va a hacer Para las figuras Sí Ajá Pongo aparte Lo que se puede gastar De la tienda Aunque no tengas nada visto Ajá Porque nunca sabes Como te digo 100 PTP Eh aquí tengo Ay Bueno Y por eso te digo que Muchas de las veces Pongo el dinero aparte Eso lo hago Todas las veces Todos los Que me pagan Pongo el aparte De la tienda No lo toco La tienda Es el dinero de la tienda El dinero pues Ahí hay este Son colecciones Que tengo que comprar Para la tienda Porque ya si lo pongo Eso no está bueno Para negocio Para mí Sí, 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 mezclarlo Ya, ya, ya Este Y así Así lo hago yo Pongo el dinero aparte Compro un lote No estoy esperando Ya A veces Como te digo Ya me ha pasado Como dos, tres veces Donde Compro un lote Y luego viene otro chavo Ey Tengo lo que estaba buscando Y es cuando dijo Bueno, ira Aguantame A mí a cada rato Me aparecen Pues claro, claro Yo tengo como imán A esa gente Te miran la cara de De ira Pues mira Lo que está alrededor De nosotros Te miran la cara Irresponsable Este güey le gusta No, yo no tengo Un presupuesto O sea Tampoco tengo ilimitado O sea No sé No sé Como Es como que Como yo no tengo Tengo un negocio Entonces no tengo Como que una No tengo un cheque seguro Por así decirlo Sabes que A cierta hora Digo A cierto día Me va a caer Tal dinero O sea, no Para mí es No sé Yo siento como que Voy tanteando Cómo va la cuenta A banco Cómo está Sí Tienes que mirar Tienes que mirar Todo eso Y obviamente Ya no dejo Que llegue A Obviamente Yo tengo Otras Ya no me quiero Meter a muchos detalles Tengo otras inversiones Tengo otras cosas Que trato de tener cuidado Y todo eso O sea Pongo atención No es No es lo único A lo que hago La colección Pero Pero sí Sí, sí No me gustaría Y yo sé que lo hay gente Y aquí Bueno, ya es un tema Muy delicado No conozco todavía Alguien que lo haga Pero Pero sí he visto Gente que se endeuda Por No Yo he conocido Como varias O sea, ya Que dicen Oye, tengo que vender Ciertas figuras Porque ya no tengo Sí, no Cien por ciento A mí A mí me ha pasado Eso mucho A mí no Pero yo conozco gente Que Ey Tengo Chavos que Ey, quería mil dólares Ahora quiero Dame doscientos Porque necesito dinero Ahorita Ahoritita Y eso es lo que Lo que pues Sí, se meten Esa es la peor forma de vender Digo, para ti La mejor de comprar Ajá Para mí Vente, vente para acá Yo creo que también De eso viven muchas Muchas tiendas Y no está mal A final de cuentas Las tiendas Los revendedores Cumplen una función Muy importante En el coleccionismo vintage Porque Los revendedores Nos facilitan Nos traen esas figuras Que de otra forma Uno No es O sea, no estás como que digas Ah, voy a Walmart Y las compro Entonces Sí forman una 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 función importante Pero Este Yo creo que sí Hacen Como que se No quiero decir Que ahí es donde Hacen dinero Pero realmente Es donde sí Porque en la necesidad A veces La gente dice Ya necesito vender esto Necesito venderlo Y necesito dinero Una emergencia Sí, es cierto A mí eso es La vida La vida te pega A veces Y pues te digo Que yo Hay unas tiendas Que yo he hablado con Y me dije No hombre Este lote Ni vas a creer Cuánto me lo dieron La persona Se le falleció La esposa O Ahí viene Y la ocupada Perdió su trabajo No hombre Había un chavo Que entró Con unos Unos Pero Durísimos de encontrar Y lo estaba Viniendo por nada Porque perdió Su trabajo Y eso son cosas Que no quieres escuchar Claro Pero pasan Pero pasan Son cosas que pasan Y por eso te digo Como dices tú Así debe de ser Tener tu banco En una cierta cantidad De dinero Y no dejas de bajarlo En ese Ya cuando miras Que ya sabes Que me estoy metiendo Tú debes de tener Como un límite Cada quien debe tener Un límite Donde No es como una aseguranza Pero sí es como Una forma de De proteger Tati y tu familia O sea porque no es Sí porque pues Pues ya Y puedes decir Pues mira Compré esta figura Dos mil dólares Y lo necesito vender Ahorita Ahorita mismo Quinientos dólares ¿Sabes cuánto dinero Ya perdiste ahí? Perdiste doble Porque Porque no Sí por No y hay gente Que si se empieza a deshacer De sus figuras Correctamente Que dicen No estoy desesperado Quiero empezar un proyecto Diferente Quiero Y empieza a Como a cuenta gotas Porque lo peor Querer sacar La colección de una Te van La van a mal barato Oh sí sí Entonces empiezan a sacar Como poquito Un poquito Y Porque pues todos saben Todos los que Colexen Ya saben Si tú lo vendes En un lote Te van a agarrar ahí Sí 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 Pero al final de cuentas Todos somos Sugestionables Todos somos A mí me ha pasado Que empiezo líneas Por Porque se las Porque las vi en persona En un show Porque Las vi en un video Porque yo me acordaba De pequeño Porque La nostalgia De cuando yo era chico Veía ese show O sea Hay mil razones De por qué coleccionar O sea Tampoco nos encerremos En el En la idea de Si no lo viviste No 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 tienes por qué Coleccionar Bueno como te digo Yo no En un Ya no Yo estoy contigo En eso 100% Porque pues yo Yo pienso igual Yo no voy a decir Yo no Como te digo Yo nunca he visto Las figuras de Tiger Shark Yo cuando ya vine para acá Para la cueva Los miré De que no están bonitos Si me gustan No están Si me gustan Y pues Ya con eso Me emocioné Pues ya los agarré Y no tengo No voy a seguirle O sea ahorita No estoy metido Enfocado Ahorita estoy enfocado Pero si ves uno Y ves uno en buen precio Bueno ahí Ya están en tu lista Si señor Ajá Claro No no Así es Te pudiera casi casi Contar cada una De las líneas Por qué O sea Quién me influenció Por dónde la vi O sea Obviamente O sea No fuiste el primero Ni el que la compró Ni el que la vio O sea Alguien te influenció O ya sea Las caricaturas No tiene que ser una persona Puede ser las caricaturas La misma serie Los comerciales de televisión Que salían con los niños jugando Eso también ya Porque a veces No sé si te metes En el Instagram A veces enseñan los comerciales Antes de nombres Están muy bonitos Los comerciales Hasta las Con razón quería ganar Lo vuelvo a ver Y las quiero volver a comprar No está bien hermano Bueno pues Ya Aquí le vamos a dejar Les agradezco mucho Que nos haya contado Espero que les haya gustado El tema de hoy Gracias Carlos Gracias por Algo que quieras agregar O estamos No Nomás no tienen tanto hate Hombre Y si van a tirar hate Ya tírenle un poquito a Carlos Hombre No, no, no Está muy libre de pecado O sea Nomás el hate Me lo avientan a mí Y ahora Ahora tírenlo Ay, ay Ay, bien chillón aquí Bien dramático Dale, dale hermano Bueno pues ahí estamos platicando Gracias por estar acá Y Y Para la próxima A ver con qué línea salgo Para el próximo podcast Transformers No, no, no Eso no, eso no Bueno Saludos Rosa Estamos